Para detener la inflación alimentaria, empresas como Bachoco, Golmar, Chedraui, Soriana, entre otras, se sumaron al plan del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el alza de precios en productos de la canasta básica. Se mantendrán los precios de 24 productos de esta canasta sin aumento en un nuevo intento para contener la galopante inflación que durante la primera quincena de septiembre registró una variación anual de 8.76%. Desde Palacio Nacional agradeció a los empresarios que se sumaron al llamado de empresas privadas para hacer un convenio antiinflacionario, pues consideró que tienen dimensión social y cívica. Sin embargo, el precio de la tortilla ha subido. En Chiapas subió de 13 a 18 pesos el kilogramo, en Veracruz ha subido a más de 20 pesos y en varias otras partes de la república. Esta es información de la Crónica Chiapaneca.